y aquí estamos bienvenidos como están acá arrancando arrancando la jornada de hoy después de después de el ore que vino donde se fue giachero o ya lo echaron a giachero ya lo echaron a giachero duró que 15 días duró giachero ya que se volvió al otro canal parece que sí parece que sí o chicos ustedes son los responsables si giachero renunció porque ustedes si hay alguien que les estaban cargando la carrera de giachero son ustedes dos así que responsables si giachero no vuelve después de las vacaciones se fue a vacaciones paulito así que ya tenía programadas así que allá fue bienvenidos a todos como están del otro lado como los trata el calorcito y va a ser potente también temprano porque después parece ser que llegaría la lluvia parece ser que llegaría la lluvia no estamos todavía porque vieron que uno dice ayer por ejemplo llovió y no estaba programada la lluvia me parece o si había programado lluvia ayer adrielito estaba programada ya la lluvia porque ya obvió la siesta no parece que no me parece que no me parece hoy sí vieron que hoy ya hay tormentas para hoy para mañana mañana viernes es 100% como que tenemos unos cuantos días a ver 2 4 6 8 como unos 10 días de lluvia se vendrían eh como 10 días de lluvia después vamos rezando para que de llover pero bueno 10 días de lluvia pero con no no dice 100 todos los días sino algunos días dice 40 otros dice 60 pero bueno baja un poco la temperatura que es lo que estábamos esperando no estábamos desesperados porque baja la temperatura para hoy la máxima según este a ver por ponerme el tuyo samuel el de adrielito el que el que hace adriel a ver qué dice la temperatura para hoy a ver si coincide con este bueno hoy mira ahí está lluvioso 22 33 si más o menos se dice lo mismo por acá este dice lo mismo 33 ahí está el clima de las localidades en todas localidades hay un 40 por ciento de lluvia si este me dice un poquito más este me está diciendo ahora 60 y que llegarían a la siesta a las 4 a las 4 te dice que si a mí me dice acá que 70 70 por ciento de probabilidad de las 16 si acá también dice como 6 8 10 12 2 de la mañana 4 como que llovería bastante durante la madrugada parece y para mañana entonces ya la el clima va a estar más más agradable ya bajan a menos de 30 hay un día suele suele pasar mira hay un día siempre en la temporada que está fresco siempre históricamente siempre y acá el día fresquete sería el martes de la semana que viene con 22 grados fresco pero no tan fresco y ahí está entonces las temperaturas para el día de hoy vamos a ver vamos a estar atentos como como se va desarrollando esto ya vamos a ver el móvil en las calles de carlos pasa a ver si se vio yo recién veía unas nubes que empezaban a formarse esas nubes se iban acercando para esta zona para ver si es la lluvia si es la tormenta no vamos a estar atentos ahí está el número de teléfono acá 3 5 4 1 37 44 0 6 para que se vayan comunicando con nosotros para que vayan charlando y también vayan contándonos si está lloviendo en algún sector de la ciudad si empiezan a ver nubes como está si se larga llover avisen avisen así nos vamos enterrando absolutamente todos como que manden foto manden foto manden vídeo lo que sea en lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea hoy tenemos vídeos virales en un rato en tengo vídeos virales para chusmear un ratito el más lindo es uno que no lo vamos a poder pasar con el audio completo porque es con la canción o la perdida y nos va a saltar el youtube y nos van a matar pero vamos a poner vamos a ponerlo creo que está subtitulado vamos a ponerlo despacito de fondo yo voy a hablar arriba pero para que ustedes vean que está muy divertido el hola perdida es la canción del momento creo que es la canción del verano que me parece que el urra va a tener la canción del verano porque venía con la morocha muy fuerte y ahora automáticamente reemplazó en el puesto número uno de lo más escuchado en argentina con la canción o la perdida hitazo 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 del momento el urra que estuvo varias veces en carlos paz este verano porque estaba creo que en en molino me parece que estaba en molino estuvo en molino en molino ahí está bueno vamos a comenzar la jornada con algunas notas que tenemos para que compartir con ustedes en este caso vamos a empezar con la nota de el carnaval carnaval toda la vida porque se viene nos pedían que contáramos cómo hacer la la festividad de carnaval en carlos paz y bueno fuimos a buscarlo fer barrera que es el director de cultura que viene armando toda una movida importante y esto nos decía con respecto prepárense así va a ser el carnaval en nuestra ciudad con este carnaval a partir del 9 que vamos a arrancar acá en los jardines municipales para adultos mayores vamos a tener bueno de todo porque hay danza va a haber música va a haber absolutamente todo para los mayores en los jardines municipales eso es a la mañana eso es a la mañana de 9 a 1 de la tarde el día 10 va a ser el desfile de carnaval que esto va a ser un desfile muy grande donde van a ver agrupaciones de bolivia de perú de argentina y de brasil que van a desfilar desde el cucú hasta el puente central son todas esas siete cuadras que van a estar desfilando aparte espectacular con unos trajes bellísimos esto para no perdérselo es algo que va a pasar en carlos paz único de creo que no sé si alguna vez se hizo con agrupaciones así internacionales y tantas porque van a ver como 10 agrupaciones muy grandes que tocan en vivo mientras van marchando algunos con todo lo que es la batucada otros con todos instrumentos de viento pero va a ser así bien largo durará supongo va a empezar a las 8 y media y hasta que termine pues no se sabe el final porque viste que ellos bailan para atrás para adelante arrancan frenan así que va a ser todo ese recorrido y eso va a ser el día 10 desde las 20 30 arrancan el cucú como la gente va a poder participar no solo viendo pero también tiene que ir disfrazada con alguna atuendo que pueda ser es completamente libre porque es carnaval a disfrutar colores la espuma loca pueden llevar lo que quieran y bueno estar ahí disfrutando de esta anochecer en la villa que creo que va a ser muy pero muy lindo y muy interesante para toda la gente de carlos paz y bueno para todos los turistas que nos estén visitando ya están cordialmente invitados a participar van a encontrar también con algún espacio gastronómico y está todo lo que es lo que nosotros llamamos el centro viejo toda la calle sarmiento y 9 de julio que tiene un montón de espacios gastronómicos pero tienen de todo así que se van a encontrar con los comercios para aprovechar para ver para pasear y para disfrutar como decía recién de este carnaval es de una riqueza cultural increíble porque los trajes pero también la música que acompañan y los bailes típicos exactamente van a poder escuchar como bien decíamos y también poder ver algo diferente esto es lo bueno de la cultura no hay en este caso de este compartir culturas internacionales está muy bueno también ahí estaba entonces el directo secretario que ha sido el director de cultura de la muni de carlos paz estoy hablando con él va a estar muy copado miren para que ustedes tengan idea vayan preparándose preparen espuma loca porque nos vamos a divertir la vamos a pasar genial la historia va a ser así va a salir desde allá en la punta en la punta del cucú en desde ahí del cucú van a ir bajando las comparsas yo allá arriba voy a estar presentando las comparsas y van a ir bajando todo por sarmiento comparsa comparsa va a estar todo cortada esa zona la comparsa baja por sarmiento las distintas comparsa porque son varias comparsas hay gente de bolivia hay gente de perú hay gente de brasil gente de distintas partes de la república argentina está buenísima la idea hace mucho que no se hacía una una movida tan importante con respecto a lo que es el carnaval en villa carlos paz bueno va a bajar todo por sarmiento doblan el 9 de julio y arrancan para el para el centro hasta el puente del centenario o sea que va a ser todo sarmiento 9 de julio termina en el puente del centenario donde van a ir pasando y en el puente del centenario y los van a estar esperando los colectivos y arrancan así que ahí va a estar ahí va a estar la movida en el centro no se dice más centro viejo se dice centro oeste en el centro oeste para cambiar viste para que porque queda como despectivo centro viejo para estamos en el centro viejo está más está más nuevo el viejo que el nuevo está re lindo el centro oeste hermoso para caminar para hacer unos negocios fantásticos que la verdad que están buenísimos negocios de ropa muy lindos hay también así que en el centro oeste va a ser toda la movida de el de lo que va a ser el carnaval eso va a ser el sábado arranca las 20 y 30 horas y el domingo va a estar la marcha del orgullo gay eso va a ser en la zona de el jardín de los jardines municipales en la zona de jardines municipales eso es una movida que se ha hecho el año pasado que estuvo muy bien fueron los chicos dinamita fue una movida impresionante está kit y quispe también está muy bueno nos había pedido que difundiéramos le habíamos pedido que saliera al aire pero kit y a esta hora trabaja una radio entonces se le complicaba se complicaba salir pero bueno va a estar entonces todo el carnaval toda la movida de carnaval ahí va a estar de en la zona de el bulevar sarmiento cucú bulevar sarmiento nueve de julio puente del centenario nos esperamos a todos vayan vayan con espuma loca vamos a divertirnos vamos a estar buenísimo yo les aseguro que va a estar buenísimo yo les aseguro que va a estar buenísimo así que vayan vayan a disfrutar de esa manera del carnaval y el carnaval va a ser el fin de semana más importante de febrero así que el fin de semana más importante después del carnaval después que termine el carnaval me parece que vamos a quedar nosotros solos pero bueno es parte del juego ya sabemos que después de carnaval la gente se centra en las clases principalmente no y vamos a tomar contacto para ver cómo empieza a vivirse el carnaval viene la tormenta no viene la tormenta nos vamos a morir de calor no nos vamos a morir de calor sofí pérez está en las callecitas de la ciudad en este caso anda por las por la por la costanera está entrando sabemos que está entrando algo de agua también así que bienvenida sea no sofí cómo estás bienvenida cómo estás marce muy buenos días y así es estamos en la costanera aquí en la zona del club de remo no del muelle malvinas argentinas si vos decís expectantes a esta creciente que veíamos hoy temprano que ingresaba no solamente del río san antonio sino también del río cosquín es poquito es un alivio como un suspiro hace unos tres días si mal no recuerdo pero bueno sirve no 70 centímetros de lo que se calcula aproximadamente en el río san antonio porque porque solamente la precipitación fuerte fue en un punto de la cuenca alta que es en la conexión con el cajón si allí por la altura de los gigantes ahí es donde llovió mucho pero en el resto de la cuenca no entonces por eso a medida que fue bajando el agua va quedando yendo la altura de la creciente no claro exacto diferente hubiera sido que hubiera llovió en toda la cuenca y ahí sí se veía mucho más diferente no bueno en el río cosquín si es mayor la creciente superaría el metro y medio así que bueno entendemos la importancia también de que de que crezca el río cosquín que es uno de los principales afluentes del lago no claro bien ahí están los chicos del duar mira que están controlando qué hacen esa gente no sé no 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 te puedo decir porque ese también lo acabo de ver claro que están buscando a la sofía no la estarán buscando usted a ver hay movimiento no sé no a torto lo dicen acá a luís capaz que lo andan buscando a luís lo pueden buscar a luís que es fácil que es cuando si luís te debe plata es fácil encontrarlo sofía y más hoy que está con una revera verde que no se pierde así que es fácil encontrarlo donde está el móvil de c5n donde está el móvil de carlos pa televisión ahí listo ahí está luís claro ahí está ahí lo encontrás rápido pero te decía que el calor que hace esta hora la humedad marcelo lo que yo transpiré en las primeras salidas de las 8 de la mañana si no te puedo explicar porque claro ya hacía 31 de sensación térmica ahora hace 34 de sensación térmica terrible el calor terrible el calor cuando son apenas las 10 de la mañana pasadas las 10 de la mañana bueno 34 la térmica 31 la actual así que esta es la situación que ya estamos viviendo supuestamente la máxima de 31 así que no tendría que seguir subiendo claro pachamama ya está tendría que venir la tormenta ahora pero claro por eso supuestamente la máxima de hoy va a ser 31 grados porque se espera la tormenta sofi que están regalando allá bien qué horario si más a la noche pero claro que están regalando ya que hay tanta gente marcelo ah claro se ha tenido que ir hasta ahí el catamarán claro el catamarán ya desde diciembre están trabajando acá este es el nuevo muelle del catamarán claro el vencedor no el rally co está ahora mira por cargar gente el rally co me voy a acercar por acá cada vez le queda la vuelta más cerca más corta ya en cualquier momento lo vamos a tener el puente de la sota ahí el catamarán en el puente de la sota una vuelta por ahí nomás y volvés que puedan tener un muelle seguro claro porque imagínate si decíamos el otro día que los de los hidrospedales en el puente uruguay no están pudiendo trabajar que lástima estaba ahí el muelle original no que duro para esa gente no porque después todo el año terrible muy duro tuvieron 15 días 20 días de enero nada más podemos decir pobre gente así que imagínate la situación que están atravesando también los trabajadores de los hidropedales de esas navegaciones pero bueno acá el catamarán sigue trabajando me encanta la lagaña de perro que estaba mostrando Luisito lagaña de perro hay por todos lados esos arbolitos que son árboles autóctonos que hay que poner árboles autóctonos justamente y una flor hermosa hermosa así esas amarillitas que están saliendo están creciendo y que lo realiza recordemos la dirección de ambiente de cp realiza si 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 santiago sale a caminar temprano a la mañana sofía a veces no no lo quiero preguntar mucho viste no claro generar conflictos así que no lo sé pero claro la mañana temprano hay que salir a caminar porque a esta hora ya se complica te podés componer a esta hora ya no sirve no 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 marcia esta hora es simple pero si yo te digo ya que a las ocho y media ya estábamos mete a transpirar con Luis imagínate a esta hora no 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 terrible está muy húmedo pero bueno por ahí ya es el último día así con tanta humedad no ya se se calmaría a ver la gente que va a acercar a la gente Luis a ver la gente como les va buenos días como andan esperando el catamarano no si si buen día buen día a punto de salir si Dios quiere ok y ya lo habían organizado con tiempo no ayer nos decidimos bien de donde vienen de Ayacucho provincia de Buenos Aires fiesta nacional del ternero y día de la hierra ay me hizo toda la promoción por favor en 2x me la hizo la promoción eh bueno y como la están pasando buenísimo la verdad espectacular hermoso lugar bueno esta temperatura les viene al pelo a ustedes que están turisteando si no hermoso la verdad porque hacia donde venimos está lloviendo hace dos días ah mirá se escaparon de la lluvia sabíamos que iba a llover por eso no venimos bueno no se si la están trayendo porque parece que hoy a la tarde no 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 se le quiero decir nada no le quiero aguar nada pero disfruten el día de hoy eh disfruten acá como va el mate en mano el equipo de mate eh todos tenemos en mano perfecto de donde vienen de Córdoba acá nomás ok una escapadita de un día un rato ok por lo menos que es la varija esa ah yo me fue a volver de mi casa ah todo un par de ahí largo acá ah ah estuvieron unos días en carlos pan sí 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 y hoy ya es el último sí ya no volvemos hoy ya hoy se acabó lo que se daba ya está hay que volver hay que volver pero se despide dando una vuelta por el lago obvio no podíamos volver sin dar una vuelta ok y a qué hora sale más o menos y a las y media saldrá es que les dijeron sí no de un ratito ok ok y esperan en la sombra porque está bravo en el sol nos derrétimos si vos estás con ese sombrerito que te protege bastante de todo bueno ahí tenemos de todo tipo de familias aparejitas jóvenes todo tipo de familias que están esperando Marce el catamarán claro qué lindo es re lindo el paseo y la vuelta está buena y cuando vuelven de allá del puente de la sota se arma una joda Sofí bailan hacen trencito vuelven en siestados no sabes la fiesta que es sí 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 pura fiesta te digo se arma una linda fiesta en el catamarán entiendo que tiene una duración de dos horas aproximadamente el paseo sí así que y creo que es el mejor horario porque después está el otro que es no sé si está el de las 15 o el de las 17 eso yo después lo voy a corroborar bien aquí con los chicos los chicos de remo mirá que arrancan tempranito arrancan a temprano y sí sabes que meterte al lago capaz que esté más fresquito ahí en el medio no sé ponele corre una brisa en el medio del lago ponele ponele pero está buenísimo Sofía que esperemos que hoy sea este último un amigo con lancha eso lo antes era un amigo con pileta un amigo con lancha hay que conseguir ¿no? sí sí tal cual es re lindo andar en lancha con las dos cosas Marcelo sí pero lo que pasa es que es muy cara y mantenerla es muy cara no es tan difícil comprarla porque vale como un auto como te compras un auto el problema es que no la podés tener en tu casa la tenés que dejar en una guardería y la guardería es carísima bueno los clubes ¿no? claro sí tal cual bueno velero también son lindos los veleros no son tan 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 caros también es otra opción es lindo andar en velero te digo sí también está bueno está bueno está bueno para estar en el medio del lago sí es distinto el calor en el medio del lago Sofía más fresquito es más pasable es distinto tal cual yo estuve un verano arriba de una lancha ¿cuándo llega la tormenta? sí sí perdón yo estuve un verano arriba de una lancha con el Gaby Villamonte Gaby Gaby Villamonte tiene lancha perdón justo se me desconectó un segundo el bluetooth sí que digo que última parte que estuve un verano con Gaby Villamonte que tiene lancha ella y su esposo tienen lancha y es distinto en el medio del lago es distinto es hermoso 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 es otra experiencia distinta totalmente distinta es distinto el paseo sí tal cual sí sí muy lindo muy lindo pero bueno a disfrutar ahora porque lo que veía es que no sé si qué tanto se va a poder hacer sí el de la tarde ve usted me dice a mí 60% de lluvia a la una a la una 60% bien y de ahí en más se larga con Tuti después baja 50 no después 50 30% a las 3 de la tarde pero se larga con Tuti a las 9 de la noche desde las 9 de la noche ya me marca 80% de probabilidad de lluvia sé que va a llover mucho y así esperemos que sea a la noche porque me marca 90 95 a la una de la mañana claro toda la noche y madrugada ahí sería la tormenta y mañana también te digo mirá 100% mañana a la hora que vos estás arrancando yo te avisé sí 90% exacto sí 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 así que mañana mañana también vamos a estar con lluvia te digo con lluvia bueno bienvenida sea Sofi bienvenida sea porque la necesitamos usted ve algunas nubes hacia el sur sí se ven algunas nubes se empiezan a ver sí 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 muy leves como medias borrosas sí como que allá vienen a lo lejos vienen ah mira acá están más potentes mirá claro de lejos te vi venir no sí se ve chicos de lejos sí de lejos se ve que se suban rápido esas nubes bastante formadas me hace acordar allá esas 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 son las peligrosas esas del sur esas 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 blanca no sé ¿encontrás alguna forma de algo Marce? eh sí la cara de mi ley no ¿por qué? ¿de dónde? está de moda Sofía está de moda relacionarlo todo con el presidente la cara sí 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 la cara de los de los diputados viste que los escrachan a los diputados a los locos bueno la cara de los diputados del radicalismo veo ahí sí ella llora sí sí tremendo sí o de Loredo medio quebrado de Loredo llorando de Loredo no no de Loredo llorando ayer en este país chicos es cine no 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 en este país no te podés aburrir es cine es cine de Loredo llorando es cine sí es terrible es terrible se quebró se quebró bueno ya está subiendo no sé si viste le hicieron una nota todo sí esa esa no lo que ya está subiendo ya está embarcando la gente bien 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 bueno Sofi embarca la gente ya el relicó uno lindo hermoso hermoso el catamarán creo que debe ser arriba tú a la arriba tenés la sombrita sí ahí es el mejor lugar Sofi porque ni te enterás ni te enterás del calorcito ahí va hermoso ahí arriba es hermoso y después abajo en la parte de abajo se arma la joda vuelven bailando cantando gritando una cosa esa me gusta a mí Sofi adelante se están poniendo en la prueba ese es el que me gusta a mí ahí me gusta eso te iba a decir ahí me gusta toda la sensación sí hermoso completa la experiencia completa claro así te paras ahí como el pibe ese que dice nota como Titanic grita soy el rey del mundo no bueno claro algo así algo así pero yo ahí te recomiendo que te pongas una gorrita como tiene la chica que entrevistamos que tiene el sombrerito rojo y ahí va a estar todo perfecto vas a estar bien protegida porque por momentos te va a dar el solazo eso que es la policía ah sí eso es el Duar ahí está el hombre que veíamos que iba caminando Sofi mira la gente del Duar ese es el Duar que va a controlar la gente del Duar que es la seguridad náutica sí 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 está bien está bien está bien que estén controlando porque viste que por ahí hay unos locos que se largan a andar como condenados ya pasó en otro lado bueno pasó que hubo accidentes en otros lagos en la provincia con resultados fatales así que hay que tener cuidado sí tal cual tal cual tal cual así que ellos por las dudas también hacen los controles justo también está por largar el catamarán así que está perfecto tal cual bueno Sofi gracias por ese pantallazo hermoso así se está viendo en la ciudad de esta hora la tormenta viene allá al fondo veremos si llega para la una como dicen pero viene el agua viene no sé a qué hora qué pasa si se nubla se está por nublar eso sí te lo puedo decir se va a nublar así que va a ser capaz más llevadero no sé antes de ayer estuvo nublado y la humedad no se soportaba y ayer ayer la siesta te digo ya la sensación térmica ayer tremendo no ayer fue terrible que se largó a llover éramos un sauna era un sauna era un sauna era un sauna bueno Sofi te dejo que sigas trabajando te mando un abrazo grandote igualmente Marce un abrazo un abrazo ahí está Sofi veré mostrando allá se viene la tormenta se la ve allá al fondo eso serían las nubes que empezarían a llegar para este lado que se va armando allá la tormenta que es lo que dicen que es lo que va a suceder justamente hoy en Villa Carlos Paz que va a estar lloviendo a qué hora y después del mediodía dicen vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a hacer la primera pausa y en el próximo bloque les cuento un poco más de lo que se vivió en la noche de Marcelo Iripino de la presentación tenemos nota todo eso lo vamos a contar próximo bloque ya venimos chau ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas muebles metálicos peceras o agua almacenada espejos hornos a microondas teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo tené en cuenta que las consolas de juegos Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi conectados por Wi-Fi conectados por cable siempre y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar que bueno que vos te muevas con nosotros MUF Radio 89.1 MUF Ángel Carabajal presenta Bien Argentino Temporada 2024 Bien Argentino El show internacional éxito en Argentina y en el mundo Bien Argentino En el gran Mónaco Space de Villa Carlos Paz Bien Argentino Mucho más que un espectáculo Conseguí tu entrada en paseshow.com.ar Te esperamos Ser Clima presenta Temporada Verano Para que el calor no sea un problema tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad Además tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia Y para que te luzcas cocinando con tus amigos vení a conocer la línea gourmet Tromen de hornos y parrillas Ser Clima hace que tu verano sea perfecto Vení a asesorarte en nuestro local en San Martín 2290 o podés hacer tu consulta al teléfono 3541 359051 Y ten en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno En la vía pública convivimos todos peatones y conductores Como peatones los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas Si la senda no está pintada imaginarla Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto Si viajan en vehículo los menores de 10 años deben ir sentados atrás protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión Es un mensaje de concientizar para prevenir En Córdoba las tormentas son intensas durante el verano Ante este fenómeno climático preservar la vida es de absoluta prioridad Si ves algún cable cortado en la vía pública chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico no intervengas Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales 0800-777-0000 EPEC.com.ar Aplicación EPEC Móvil X y Facebook EPEC La energía de Córdoba Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar Que bueno que vos te muevas con nosotros Moob Radio 89.1 Moob Vení a Genesio y aprovechá la mejor financiación 3 cuotas sin interés y 6 cuotas fijas super bajas con el nuevo plan Cuota Simple 5 cuotas 0 interés con Naranja X y las facilidades de nuestro crédito Genesio Compra online en GenesioHogar.com.ar con la entrega más rápida ¡Gracias! ¡Gracias! Santiago es mucho más que su famosa siesta Siesta su tierra su sabor su gente su baile su leyenda también su sangre caliente Siesta su música y su clima ardiente su cielo su bombo leguero retumbando fuerte El agua de la terma me limpia todos los males como el estadio entero cantando los inmortales Skate, BMX freestyle de fondo b-pop cantamos vidala porque es el criollo es un honor Siesta su tierra su sabor su gente su baile su leyenda también su sangre caliente Siesta su música y su clima ardiente su cielo su bombo leguero retumbando fuerte Mundo óptico te presenta las mejores marcas en anteojos Ray-Ban Rasty Brun Bulk Paula Kinden Bars Orbita somos especialistas en multifocales y bifocales y podes pagar en efectivo con descuentos o con tu tarjeta de crédito en 3 pagos sin interés y no te pierdas nuestro exclusivo plancaje trae tu antiojosado y llévate uno nuevo con el 20% de descuento Mundo óptico te esperamos en Boulevard Sarmiento frente al Cucú prepárate para la vuelta a clases con Genesio muebles de estudio computación tecnología y mucho más para arrancar bien conectado compra online en genesiohagar.com.ar con la entrega más rápida CPTV 10 años junto a vos ¡Gracias! 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 Y volevo para amar ti Que debo più matura Que debo più matura La, 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 la Y ahora sí, acá estoy Estaba mudo, estaba mudito Mira que hay un montón de gente que lee los labios Y la gente sigue sordomuda Y que a veces uno No toma conciencia de eso Por eso hay que tener cuidado con las cosas que uno Dice por ahí Bueno gente, arrancamos con este nuevo bloque Y vamos a mostrar lo que fue El show de Iripino, que fue una locura Y vuelve el 19 De febrero Segundo, yo les voy a dar Un consejo, si no Vieron el primero que fue el 5 de febrero Vayan al 19 de febrero Zarpado lo que canta Iripino Zarpado lo que canta Yo me quedé gratamente sorprendido Sorprendido porque yo sabía que era muy bueno Lo había visto, había tenido oportunidades de verlo En bien argentino Pero bueno, unos flashes nada más Un poquito Nada más Pero ahora el show completo Lo que, te canta todo Iripino te canta todo Es ideal para festivales El show que hace Ideal para ir a cantar, disfrutar Encima en el Espacio Mónaco Que podés cenar A precios razonables Hay menú infantil No, una cosa que era perfecto Fue perfecto La verdad que fue perfecto Dana Castro estuvo charlando con Los protagonistas que estuvieron esa noche Miren la nota Nos encontramos con Marcelo Presentando este gran espectáculo Un cacho de mi vida acá en Mónaco No puedo creer Y aparte de estrenarlo acá en Villa Carlos Paz No me esperaba tanta gente Te soy honesto Porque es un espectáculo nuevo Porque mostré otra faceta Que la gente a lo mejor no conoce Porque la gente pasa A ver el cartelito Y dice Marcelo Iripino ¿Qué hace Marcelo Iripino? Puedo bailar, puedo hacer esto Pero no esta faceta De mostrar un show más cantante Y la verdad que estoy muy feliz Porque me voy empachado Como dije, de felicidad El amor de la gente Es lo que a uno le da vida A uno Mirá, yo me han pasado 50 millones de cosas en el escenario Y cuando subo al escenario El aplauso de la gente El amor de la gente Es sanador Es sanador Estoy No sé, no tengo palabras De agradecimiento A todo un equipo de gente Que está trabajando Y que le da vida a este espectáculo Así que, bueno Y un cacho de mi vida Tiene que ver Porque hay canciones de cacho Porque significa mucho Para mí también Porque lo he conocido Porque he cantado En Café la Humedad Y ahora ya nos pidieron Una fecha para allá Así que nos vamos En abril o mayo Abril, mayo Hacer una fecha para Ojalá sean varias Ojalá Ojalá Pero bueno Este fue el estreno Y yo creo que la gente Se fue muy feliz Y acompañado de grandes amigos Que te subieron al escenario Espectacular momento No, Nacho Facu Bueno Y aparte Tuvieron un montón de elencos Y gente que vino A apoyar Y a abrazar ¿No? Abrazar que es lo más lindo Que uno se puede llevar El abrazo Y el cariño de tus compañeros Y por supuesto De la gente también Bueno Y recién nos confirmaron ya Que va entre 15 días Un show más Nos confirmaron Así que A prepararse Bueno Bueno Nos vamos a preparar a full Para hacer otro show más Y vamos a hacerlo Con el mismo amor Y las mismas ganas Bueno Y gira Porque esto va para gira Ya Ángel está vendiendo Está todo ya Ángel subió Y está vendiendo ya la fecha Estamos felices Porque lo hicimos con mucho amor Y la gente recibió eso Amor Yo creo que la gente recibió eso Por eso me voy muy feliz Quiero agradecer a todos A ustedes Por estar acá Marce Arias Que vino Que lo adoro Que es un talentoso también Así que bueno Un beso para todos Y todo lo mejor Y bueno Y ojalá Este show se haga como temporada También ¿No? Por supuesto Te esperamos ya para el año que viene Hay que confirmar Todos a Villa Carlos Paz Porque es mi lugar Mi lugar en el mundo Gracias Bueno Sin lugar a duda Que hay lugar en el mundo Porque Iripino decidió Como no tienen Temporada Acá en Villa Carlos Paz Pero Hay gira Pero decidió Que el verano Vivirlo en la ciudad De Villa Carlos Paz Vivir el verano En Villa Carlos Paz Así que se instalaron Porque aparte El marido De Marcelo Iripino Que también se llama Marcelo Estás trabajando En la producción De Bien Argentino Trabaja en la producción En Bien Argentino Entonces La otra vez que estuvo acá Él cuenta Yo me quedo en mi casa O me voy a Terraza Nikkei Y mi marido Sale a lograr Todas las noches Tiene que venir A trabajar a Bien Argentino Él se queda en su casa Disfrutando Viendo una peli Disfrutando del verano También Que a veces Se hace falta Ese tipo de cosas Así que Y se entera Ahí en ese momento De la nota Por Danita Que va a hacer Otra función ¿Por qué? Porque nosotros Cuando hablamos con Estábamos hablando de Love Y me dice Vamos por otra Porque me quedé charlando Con Ángel Y me dice Marce vamos por otra Le digo Que buen show Y me dice Vamos por una más Si tenés que hacerlo Y me dice Vos decís Si tenés que empezar A venderlo de verdad Porque está bueno el show Está muy bien armado Gente Las canciones justas Hay canciones para cantar Canciones folclóricas Canciones movidas Sierra bien arriba Un lujo Un lujo Un lujo el show Fuimos a hablar con Facundo Toro Estaba ahí Porque estuvo En ese momento Cantando Con Con Iripino Y está muy bueno Y también estaba Angelito Miren la nota Bueno y en este momento Estamos con Paco Bueno que estuvo presente En este show De Marcello Iripino Bueno contento Y acompañando a un amigo Así es Principalmente eso Acompañando a un gran amigo Un colega Pero Por ahí la gente Nos ve En la obra Nos ha visto Bien argentinos En Soy América Pero Con Marcelo Nos sentimos hermanos O sea la vida Nos juntó Y nos elegimos hermanos La verdad que Me da muchísima alegría Y creo que es muy justa La vida Con Marcelo En regalarle Estas caricias del corazón Bueno y subiste al escenario A cantar Y acompañarlo Por supuesto Y acompañados también De varios compañeros Que han estado Bien argentinos Claro, claro, claro Que sí Lo hacemos con mucho gusto Porque lo queremos Disfrutamos de su éxito Como lo hacemos propio Y nos hace sentir bien De que Como te dije recién Que la vida Lo premia de esta manera Porque lo vemos Que es justo Que es justo Que le pase Esto a Marcelo Por la calidad De persona que es Perfecto, bueno Y estamos Estabas haciendo gira Te estás presentando A algunos shows Gira, gira Gira de festivales Nada más Estuve en muchos festivales Voy a seguir recorriendo A la provincia de Buenos Aires Hacemos Acevedo Después nos vamos Para el lado del norte Y después me voy de vacaciones Y después arranco la gira En Perú Hago una gira por Perú Internacional Sí, ya he recorrido Algunos lugares Como Uruguay Chile, Bolivia Y ahora por primera vez Voy a ir a conocer Voy por primera vez A cantar a Perú Cuatro shows Perfecto, bueno Se viene un 2024 En adelante Perfecto Así, así es Si Dios quiere Así que bueno Con muchas ganas Con muchas esperanzas Vamos a Hacer lo que siempre Hemos perseguido Estos sueños de ser cantor Y nos encontramos Con Ángel Carabajal Productor y director Bueno, la dirección De este gran espectáculo De Marcelo Iripina Bueno, presentando Acá en Carlos Paz Contenta por supuesto Totalmente Sí, muy conforme Sobre todo Mirá Es un producto Que venía dormido Porque Cuando empezamos Con Marce Ya hace varios años Siempre teníamos ganas De hacer cosas Además de bien argentino De America Show Queríamos buscar La posibilidad De Pero era Como que no llegaba Nunca el momento Llegó Y la verdad Que es maravilloso Lo que hizo esta noche Así que Si ustedes preguntan ¿Hay otra próxima función En Carlos Paz? Sí Se acaba de confirmar Y es primicia Vamos a hacer Un próximo show Calculo unos 15 días Antes de que termine La temporada Porque realmente Ha sido maravilloso Esta noche La queremos repetir Bueno Se deseó tanto Que va a haber Próxima fecha Bueno Para que todos Vengan a disfrutar Por supuesto De este increíble Marcelino Posarrón Y va cantando Un poquito De toda su vida ¿No? Canciones que representan Totalmente Sí Ha sido un recorrido Por parte de su Vida artística Y bueno La verdad Que la gente Lo disfrutó Y bueno Nosotros tratamos De poner una apuesta Acorde a ese artista Y realmente Nos vamos Bastante contentos Bueno Va a haber Próxima fecha Dentro de los 15 días Verano El año que viene Puede ser Puede ser Puede ser Una nueva atracción Para la próxima temporada ¿Por qué no? Realmente creo que está Está listo Para dejar este show Como dijo Un amigo mío Marcelo Está listo Para girar Por el mundo Está listo Para que Argentina Conozca a este artista En todo su esplendor Porque todos lo conocemos Pero hoy Nos vamos todos sorprendidos Perfecto Bueno Para que todos Vengan a disfrutar De Marcelo y Tipino Por supuesto Bueno Quién sabe Nunca está todo dicho Que puede haber una increíble gira Bueno Para disfrutar de esto Bueno Una cena show Para que venga Mirá Hay comida Música ¿Qué más puede faltar? Completo Completo Así que nada Vengan todos Primero a ver Ven argentinos Que estamos de miércola Domingo Y después Y después La próxima fecha De Marcelo Bueno Que vengan todos A acompañar Porque la van a pasar Muy bien Claro Ahí estaba Bueno Bueno Atención Tengo invitado Con ustedes Acá está Agustín Sousa Pero ¿Cómo les va? Pero bien Pero mirá La cantidad de gente Que está aplaudiendo En esas tribunas De 1500 personas Hay que generar fantasía Obvio Pero bueno La tele es una gran mentira Pero claro Obviamente Toda la gente Que sabe Lo que hay atrás Están los chicos De control Pero bueno Hacemos ruido Pero aparecen 1500 personas La gente Está al canal De este otro lado Exactamente Tal cual Tal cual Agustín Qué lindo Que hayas venido A mí No La verdad Un placer enorme Me siento muy Muy contento Que me hayan invitado Primero Para nosotros Un placer Un placer Y segundo Bueno Me siento muy contento En Carlos Paz De vuelta Por suerte Me han llamado ¿Cuántas temporadas ya? Y ya la quinta temporada La quinta, claro Con Carlos encima Con Carlos encima Esa voz Que tenés Cuando menciona Mi nombre Qué lindo momento Agustín Sousa Esa no Qué lindo Qué lindo La cantidad de reproducciones Que habrá tenido En ese momento Porque lo publiqué En todos lados Sí, sí Pero Pero no Yo siempre Siempre feliz Siempre nominado En siempre Y sí Por suerte No es poco No, y vos sabés que Con los años Por ahí pasa Que algunos nominan Algunos no Pero a vos Todos los años Estás nominado Exacto Y por eso Estoy tan agradecido Yo siempre digo Ya desde el primer año Que hemos venido Que vine con La verdad Muchos miedos Al hacer un cambio Tan grande Y radical Como fue 21 temporadas En Mar del Plata 21 Exactamente Haber venido Toda una vida Toda una vida Y haber venido A Carlos Paz Cuando recibe esta propuesta Este Con los grandísimos Humoristas Que tiene Carlos Paz Y Córdoba En general La cuna del humor Sí, sí Entonces uno No es fácil No es fácil No, no, no Para nada Pero vos te instalaste De una manera Agustín Que todo el mundo Habla de vos Todo el mundo habla El humorista De Cocodrilo ¿Qué era? Te dicen Che, viste que bueno El humorista de Cocodrilo Todo el mundo El boca a boca Es muy importante Agustín Muy importante Bueno, eso la verdad Que me reconforta Un montonazo Porque quiere decir Misión cumplida De alguna manera Claro Mi misión Dentro de este Gran espectáculo Que todos los años Tiene una propuesta Diferente Cocodrilo Que primero y principal Omar Suárez Y Denise Arrones Me tengan en cuenta Todas las temporadas También Es algo No son sonso No son sonso Si hay gente que sabe mucho Saben mucho O lo persigo demasiado No, saben, saben Saben mucho Saben hacer un espectáculo Y saben lo que sos vos Arriba el escenario Porque hacés reír Sin decir nada Es que yo siempre digo A veces Las cosas más graciosas Son los silencios Tus silencios Son para yo Las veces que te he visto Digo, no, este tipo es Mira, yo siempre digo Le digo a mis alumnos Inclusive que Un silencio puede ser Lo más gracioso O lo más dramático Dependiendo Cómo lo haga Claro Y llevado bien Tampoco tiene que tener Un tiempo Porque un silencio No significa bache Tan largo, claro Exactamente Pero Tiene que ser el momento justo Tiene que ser el momento justo En la coma justa En el punto justo De la frase Y bueno Como te decía Para mí fue Un cambio muy radical Cuando llegué ¿Vos de dónde sos Agustín? De Lanús de Buenos Aires De Lanús Buenos Aires Exactamente ¿Y cómo arrancaste en esto? Y yo arranqué Desde muy chico En realidad A los 14 años Ya estaba estudiando teatro Recuerdo que me pagaban Mis estudios de teatro En la escuela de Norman Brisky Que salían carísimos En ese momento Pero en ese momento No sabías googlear Porque no había google Entonces No sabías A dónde podías ir A estudiar teatro El único referente Que tuve Cuando tuve la idea Fue una nota Que le habían hecho Norman Brisky Y Susana Jiménez Y dije Bueno voy a estudiar ahí Voy ahí Exactamente Y sigue Sigue Yo tengo amigas Que Hay una amiga Que va desde Mar del Plata A Buenos Aires A tomar clases Con Norman Brisky Mirá vos Bueno es el gran profesor De profesores Norman Brisky Es una leyenda Dentro Sabe muchísimo Y bueno Empecé ahí Después Empecé con el humor Cuando me enteré Que quería hacer humor Porque Porque no es fácil El humor es muy complicado Sí Hacer reír No es tan fácil Y más en estas épocas Donde la gente está triste Donde la gente está De alguna manera angustiada Por todo A nivel mundial No solamente con los quilombos Que tenemos acá Sino con todo el mundo Y el humor tiene la particularidad De que Si está bien hecho No hace falta Ni utilizar Ni palabras Soaces Ni contar cuentos Zarpados No, no Para nada Para nada Es como digo Vos con tu cara Con silencios Hacés reír Podés decir lo que querés Tentás a la gente De una manera Que vos te quedás Y eso es un gran logro Sí, mirá Yo siempre digo Cuando me preguntan esto De cómo te manejás Hoy por hoy Con el humor En esta época No tenés problema vos Porque el humor es muy sano Exacto Primero y principal Yo lo busco Desde el lado De los personajes Para mí los personajes Son mis hijos Si conocés el personaje Conocés lo que querés No olvidemos que El humor es una Es una desviación Del drama Entonces Todo hecho humorístico Tiene un drama Por detrás Entonces Si sabés Eso puntualmente La gente Se va a reír Por consecuencia En realidad Porque se está riendo De un problema O algo Que ha visto Sin ofender Obviamente No, no Tal cual Tal cual Es fantástico Que lo digas Y por eso Es mucho más complejo Hacer humor Que hacer drama Porque crear un personaje Humorístico Es más complejo Todavía Porque es una persona Que tiene un montón De dramas Pero te tiene que reír Te tiene que causar gracia Exactamente Y utilizás también Me imagino Un montón De recursos De gente que conocés Me imagino Sí Los personajes Están en la calle Mis personajes Los vi alguna vez Yo convivo Con mis personajes Constantemente No hay mejor forma De crear un personaje Es tratar de tomar un café Y observar Nada más Claro Y nada más Después obviamente Uno lo exagera Un amigo Un amigo de un amigo Exactamente Bueno, yo tengo personajes Que tienen nombres De mis amigos Claro Y ¿Qué dicen? Yo no soy así No te dicen Claro, pero no es que Seas así o no Sino que De repente Un homenaje a la mitad Más que nada Y no sé Por ejemplo En esta temporada Traje un conejo Este Que es sindicalista Que no quiere más Estar con Con el mago Y demás Que le puse El nombre de Paulo Un amigo De la infancia De la adolescencia Y no tiene absolutamente Nada que ver con él En realidad Pero Pero se me ocurre De alguna manera Brindarle ese pequeño Homenaje A cada uno de mis amigos De antaño O nuevo ¿No? Por supuesto Es muy bueno Bueno, vos sabés que Hace poco estuvo El Tuco Quiroga Que se llevó El Carlos Al mejor actor Y contaba que Él Hace un personaje De abogado Dice Y yo Me basé En un amigo Que tengo que ser abogado Y que es tal cual Así me dice Exacto Porque vos ves las muletillas Ves las cosas Este Sí, claro Vas aprendiendo De la gente Nada mejor que eso Pero por supuesto Hay que observar La calle La gente Te va dando Te va dando herramientas Y rutinas Maravillosas Fantásticas Bueno Norman Brisky ¿Y de ahí? De ahí Bueno Empecé A trabajar mucho En boliches Un buen día Dije Aparte Bueno Como no me alcanzaba Para vivir Tras mi interés De otros trabajos Hice de todo Obvio Como todos Pero claro Exactamente Yo también hice de todo Mientras estudiaba locución Pero por supuesto Hay que hacerlo Porque no Una cosa es vivir Y no se me cae nada En decirlo No Yo fui mozo Lava copas Yo sé todo lo que hice Exacto Y vos ves con el orgullo Que lo dice la gente Que pudo costearse Sus estudios Y hoy por hoy Estar viviendo De lo que uno Se costeó En un momento Me imagino En las clases Norman Brisky No eran baratas No bueno Yo tenía que trabajar En un puesto de diario Me acuerdo De diariero Para poderme costear Porque en mi casa No había el dinero Como para costérmelo Y luego un buen día Dije bueno Se acabó cualquier tipo De trabajo Quería vivir de esto De esto Como no conseguía Ni el elenco Ni en la tele Ni en ningún lado Que es lo más difícil Empezar Empezar a vivir de esto Y tomar la decisión Fundamental Y renunciar A todos los trabajos Y demás Un buen día Decidí irme En Mar del Plata Con una mochila Y creo que A lo que sería ahora En plata Algo de cuatro mil pesos En el bolsillo Nada más Ni siquiera Para una noche de hotel Y llegué Y me puse A hacer teatro En la calle Con mis personajes Buenísima esa Y estuve como Varios años Haciendo teatro callejero A la gorra A la gorra Constante vez Perseguido Por la municipalidad Por la policía Estaba totalmente prohibido En esa época La peatonal de Mar del Plata Y Como los manteros Exactamente Venía a la municipalidad A la esquina Y yo me iba a la otra cuadra Y así sucesivamente Y iba llevando a la gente Inclusive Pero yo El teatro callejero Siempre me lo tomé Como que Como que era un teatro real O sea Con el respeto A la gente Desde los personajes Desde la historia Que yo contaba No No era El típico Artista callejero Sino era Yo consideraba Que ese acto Era parte De un café con ser Y Al aire libre O sea Era Maravilloso Logré que la gente Me esperara A tal hora Ya estaban formados Y se juntaban En esa época Entre 400 y 500 personas Eso quiere decir Que el producto Era buenísimo Es que lo que pasa Es que yo trataba De hacer personajes Cosa que era Era distinto En la calle O sea Ver un tipo Que se cambiaba en vivo Personajes Diferentes Y que también Era al mismo tiempo No solamente cómico Sino también Tenía algo de drama Algo de historia Algo Con un final Este Diferente Cada función Me parecía Me parecía Maravilloso En esa época Y bueno Cuando el humor Te hace A mi me pasó Una vez Con Gereto 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 Grosso Que me reía Y en un momento Digo Que hago riéndome De esto Si es una catástrofe Lo que le está pasando A esta persona Exacto Ahí vamos Con el tema De el humor Es una ramificación Del drama Claro Todo hecho humorístico No importa que A ver Yo Yo estoy haciendo Un nene ahora Que me parece Maravilloso Y si vos Analizás bien Al personaje Decís Pero Este nene Le están dando Una pastilla Para que se tranquilice O sea Es Es real Y es real Sucede Sucede Y él lo cuenta A los chicos hiperactivos Le meten pastillas Exactamente Entonces Es genial Es raro Y la gente se ríe Pero por eso Claro Y después se da cuenta No pará Exacto Porque me reí de esto Pero está bueno Está bueno cuando te interpelan Cuando decís Che me estoy riendo de esto Es muy loco Exactamente No debería estar riéndome de esto Porque esto sucede Pero porque el humor Tiene que ser también una enseñanza Interpela también Exactamente Tiene que Tiene que dejar un mensaje Claro No sea solamente una cosa de pasatita Ja 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 Y listo y chao Y listo Y un chistecito Y ya está No Te me haga pensar Te tiene que hacer pensar De alguna manera Me reí Pero me dejo un mensaje De alguna forma Qué bueno eso Y a mí me encanta Me encanta Por lo menos lo posible Desde lo que uno puede Dejar mensajes de vida O sea Claro Y en definitiva Tratar de De alguna forma Que la gente No esté tan seria O sea Tomarse los problemas También Con un poquito de humor A mí me gusta eso A mí me gusta eso Me gusta Me gusta Bueno Después de ahí De que te correteaba La municipalidad Que era genial eso Exacto ¿Cómo llegaste al teatro? Bueno Al teatro fue una transición De decisión también Cuando decidí Vivir de esto Un buen día Dije Bueno Yo ya no quiero Ser artista callejero Ya no quiero depender De la calle Ya no quiero Estar teniendo Los problemas Que tenía en la calle Claro Es como un Ciclo cumplido Exactamente Porque hay ciclos Que hay que vivirlos Que hay que vivirlos Y que se cumplen Y hay que tomar La decisión De cambiar Y Un buen día Me llaman De De un concurso Que se llamó El cómic De Video Match Sí Este Contó Mauri Horta Ayer acá Bueno Mauri Lo conozco De hace muchísimos años Ayer Cuando vino Contaba que también Estuvo en ese mismo concurso Claro Y Bueno Yo tuve la suerte En el 2003 De llegar a la final Y Eso fue también Como un cambio Porque Uno de los personajes Que me acompañó Toda mi vida Que es Carola Que es el personaje Que yo Lo tengo siempre Carola es genial Y Que no lo tenés que dejar de hacer Porque la gente te lo pide La gente lo pide La gente Es muy interactivo No tiene letra Es un personaje Que Habla por sí solo Ya Literalmente Y Bueno Ya con ese personaje Ya es como que me conocieron Un poquito Aunque sea Como para Lanzarme En la próxima temporada Para ser Este Unipersonal Unipersonal Claro Que no era teatro O sea Yo llego Con la loca idea De conseguir teatro Y dejar la calle En diciembre Obviamente No hay ningún teatro En diciembre Todo se empieza a cocinar En julio Exactamente Y sin un mango encima O sea Te imaginas que No había forma Y Un amigo Que por hoy es amigo Y aparte Es Este Bueno Es el creador Del grupo Dinamita Es Alex Grutz Alex Exactamente Él tenía un Un boliche Con Alex También Él tenía un boliche Que se llamaba Afro Que era un boliche De stripper Claro En plena peatonal Rivadavia Alex tenía un teatro Creo también Tenía un teatro En Mar del Plata Que es la ramificación De esto que te estoy contando Después se pasó Claro A Y ahora estamos todos En Carlos Paz ¿Vos podés creer? Qué lindo Qué linda historia Y bueno Bajo De caradura Y como tenía Una marquesinita linda Este Digo capaz que Bueno Bajé justo Me lo encuentro Y me hice Sí que en esta manera Yo hice este personaje En el cómic Me gustaría hacer algo de teatro No consigo teatro ¿Vos a qué hora tenés El show de stripper? Y me dice A la una de la mañana Bueno ¿Y qué te parece Si a las diez y media De la noche Pongo un unipersonal Aunque sea de una hora y media? Bueno Probemos Me dice Bueno Salgo Con el personaje Literalmente Me subo a una banqueta Llené el teatro Bueno El teatro Era un estilo café con cel Claro Con mesas y sillas Este En aproximadamente Diez minutos O sea con la entrada Diez pesos Una cosa así Que en esa época Sí, era accesible Y ahí arranqué con teatro O sea Literalmente empecé Empecé todas las noches Con Alex Con Alex Y después Alex se hizo Después No solamente eso Sino Se incorporó Dejó un poquito A los strippers Y se incorporó A tu show A mi show Y después bueno Tuve el placer Que un buen día Me diga Mirá La próxima temporada Quiero hacer dinamita Quiero hacer Mi propio show Y así empezó No Vos sabés que Me estoy enterando Un montón de cosas Con los artistas Que vamos invitando Ayer estaba Saúl Showman Saúl Amigazo Amigazo Qué buen tipo Que Saúl Saúl vino a ser De co-conductor Designado Le decimos Mirá vos Está el cuete En su casa Y viene a visitarme Pero genial Genial Y vino Mauri Y me enteré Que uno vivía Enfrente de la casa Del otro Y que uno Lo molestaba Al otro Iba a tocar El timbre Y puede ser La historia Digo Mirá como Y terminan todos En Carlos Paz Y mirá vos con Alex Exactamente Sí, sí, sí Y ahí Bueno Empecé en teatro En Mar del Plata Y pasé por todos Los teatros independientes Allá El Olimpia El Victoria Hay mucho off Hay mucho off Y Hasta que Un buen día Bueno Omar Que me incorpora Dentro de la revista En Mar del Plata También con Con muchísimos miedos Porque yo venía Haciendo mis espectáculos Incorporarme A otro Y hay que ver Qué repercusión tenía Porque uno está acostumbrado A hacer Lo de los tiempos Y todo Lo de uno Lo de uno Exactamente Y el formato De uno Claro El formato De uno Y bueno Cuestión que resultó En Mar del Plata Ese año Y Apenas termina la temporada Me dice Mirá Nosotros El año que viene Nos vamos a Carlos Paz Y queremos que vengas No sé si vas a querer Y ahí la empecé a pensar Dije Claro Pero mirá Estamos en una zona Con Forlindo Tenía mi kiosco Era una Era como empezar de vuelta Digamos Convencer al cordobés Exactamente Que está acostumbrado al humor Que está acostumbrado Y aparte La cantidad Y los buenos humoristas Que hay en Córdoba Desde siempre O sea Que Córdoba es Córdoba Entonces Era difícil la decisión Y apenas llegué Con las dos nominaciones Que tuve el primer año No, no, no Yo te digo que A mí lo que me pasó Es que todo el mundo hablaba El humorista de Cocodrilo Che Es zarpado el humorista de Cocodrilo Mirá que nosotros En el ambiente Los que vamos Por ejemplo A mí En mi caso Que conduzco los Carlos Entonces yo me tomo el trabajo De ir a ver todas las obras Para ver qué es lo que hace Cada uno Para más o menos Tener una referencia También Claro Cuando suban Decirles algo Claro No, a este pibe Quien es Claro Entonces Y es un grupo de gente Que va entre el jurado Los periodistas Y todos Che El humorista Qué bueno que es El humorista de Cocodrilo Qué bueno Y ahí empezamos a conocer Tu nombre Fuerte De decir Che Si llevas Tenés la nominación Y después te llevas el Carlos Decía Epa La gente También El humorista Es bueno Los chicos Los chicos acá Que recién me decían Los chicos de Control Cuando le digo Viene Agustín Agustín Sousa Che Es bueno ese Me decían Qué grande Qué grande Muy bien Las 1500 personas Que tenemos atrás Claro Porque Porque Samu le tocó Le tocó hacer el año pasado La filmación de los Carlos Ah Mirá Y cuando te fue a Berche Es bueno ese Mirá Qué bárbaro Bueno Muchas gracias chicos Muchas gracias Gracias Es hermoso tu trabajo Sí La verdad Lo primero lo hago con mucho respeto Y segundo Con mucha dedicación O sea Cada personaje No es que Ay bueno Total me queda ridículo Esto salgo y hago reír No Cada personaje tiene su esencia Tiene un porqué Si bien Por ejemplo Te vuelvo a repetir Todo el conejo Que Ah no Es buenísimo Que salgo Después de que el mago se queja Que no aparece un conejo Y salgo yo Ya la apariencia No eres piquetero el conejo No eres muy piquetero Es muy Es muy popular Este Habla de los derechos De los conejos De una forma increíble Pero Aparte de eso Si yo dijera Bueno Ya Me siento en la zona de confort Tengo el traje Ya queda ridículo Ya se ríe la gente de entrada Ya lo compré Pero después tiene que tener Un contenido el personaje Claro Claro Tiene que tener un contenido Tiene que tener un principio Un desarrollo y un final Como si fuera un libro Exacto Tiene que tener un porqué Y debe ser muy divertido Componer el personaje Porque te imaginas De cómo tiene que hacer Cómo tiene que pensar Cómo tiene que actuar Cómo tiene que hablar Cómo tiene que hablar Y se va transformando Eso es lo mágico También de los personajes Y lo lindo Porque una cosa Es como estrenan Y otra cosa Es como terminan Va cambiando el tono de voz Van cambiando Las posturas corporales Donde se ríe la gente Porque uno se cree que Acá la gente se va a reír No No se río Se río en esto Pero la cantidad de veces Que me habrá pasado De escribir Y decir No con esto la rompo Tiro esto Y nada Nada En el lugar menos pensado Y en un gesto Sin querer Terminan riéndose Por eso El trabajo del humorista Es ese Ir cambiando Y renovando Ir proponiendo Otras cosas Y no quedarte con lo que Por ejemplo No sé El payaso que yo hago En el cirque Lunair Que me parece muy divertido Empezó con un tono de voz Que en la segunda función No sé por qué Se transformó En un tono alemán O sea No sé Qué pasó en ese Claro Pero ni siquiera lo pensé O sea Un buen día salí Y Omar Cuando baja del escenario ¿Por qué hiciste alemán? ¿Es alemán el payaso ahora? Sí Le digo Queda mejor No sé Hoy es alemán Hoy es alemán Es como que el personaje Me lo pidió adentro No quiero tener este tono No quiero tener este Este otro Exacto Y hoy por hoy Es un payaso entre alemán Italiano Una cosa rarísima Es muy bueno Exacto Qué lindo esto Y que Cómo La primera temporada Con Cocodrilo en Carlos Paz Cómo te sentiste Yo no lo pude creer No lo pude creer De la repercusión De todo eso que yo te cuento Yo Mirá Yo le decía a colegas tuyos Infinidad de veces Yo tengo un sueño Muy claro Y Un sueño Una pesadilla fue Un día antes Mirá cómo estaría yo Que un día antes De estrenar en Carlos Paz Soñé Que salía al escenario Y toda la gente decía Que se vaya el humorito No Es malísimo Era una pesadilla literal No Una pesadilla Pero literal Este No lo queremos acá Que se vuelva el mar del plato No Todas esas cosas Que uno No sé En el inconsciente En el subconsciente Y cuando estrené Y escuché la primera carcajada Dije Bueno Ya me relajé Absolutamente Me podía haber Acostado dormir Los hice reír Los hice reír Y fue un estreno Aparte divino Me imagino El final de la función El alivio Relajé de una forma Increíme Tomé un vino Después Tranquilo Como diciendo Bueno Misión cumplida Y después Cuando te pasó Todas las noches Te sentías Messi Olvidate Cuando gané ese año Un Carlos Dijo Esto no puede estar pasando El segundo año Ya vinimos Con el tema De la pandemia Y obviamente Era redoblar la apuesta Porque tenía que hacer Otros personajes Tenía que traer otra cosa Porque capaz que funcionaron De casualidad Los primeros Y viene el segundo año Cuando vengo el segundo año Me nominan Y yo digo Bueno Ya está No me lo van a dar No Y no Porque A ver Ya estaba hiper agradecido Por la nominación Yo pensaba Que ni siquiera Me iban a nominar Ese año Cuando lo gané Como segundo año Yo la verdad No lo podía Algo hice bien Me tengo que mudar acá Claro Me adoptaron Me vengo Y toda la gente O sea Desde no sé Desde cosas Que parecen insignificantes Pero son importantes No sé De la atención Del monso del café Que me tomo a la mañana Hasta La gente por la calle Hasta Ustedes mismos O sea Es como que De alguna forma Me abrieron la puerta Como diciendo Vení Vení Pasá Tomate unos mates Que esta es tu casa O sea Y te hacen sentir así Y eso es Hiper emocional Yo pensé Que Que Cocodrilo Iba a venir una temporada Y van a salir El Mar del Plata Y veo Todos los años Que Omar sigue apostando Sigue apostando Sigue apostando Se sigue renovando Cada vez mejor Con los vestuarios No Los vestuarios Son una cosa Que yo la verdad No puedo creer Cuando me dicen Después Cuanto se gastó En vestuarios Cuanto sale una pluma Yo digo No puede salir así Una pluma Me voy a dedicar A criar avestruces No puede salir eso Una pluma Se invierte Se invierte mucho Y se redobla la apuesta Aparte Lo que el año pasado Era la revista solo Ahora es una fusión De revista y circo Donde la gente ve acróbatas Bueno, Mauricio Burini Ah, tuvo Mauricio Ah, bueno Gracias al Mauri Que Exactamente Que nos hizo el contacto Y Mauricio Burini Es una bestia Zarpado Es una bestia Se va por arriba De la gente Es una cosa increíble Después tenemos A Romina Por ejemplo Que se cuelga del pelo Y queda colgada Bueno Tenemos un ganador Del Carlos También Que hace Sir Will Se le llama Que es una rueda gigante Que va Ismael Que es una Increíble Fer Verona Que es un mago Humorista Impresionante También Bueno Y obviamente Siempre está Denise Que es un valor agregado No solamente como directora Fue talentoso esa mujer No, no Impresionante Impresionante Canta, baila Lo que se te ocurra Y lo hace bien todo Aparte Y dirige bien O sea Tiene una idea específica De lo que quiere Como espectáculo Y Omar Que es Si hay tipo Laburador No, no Es Omar Suárez A esta hora Él ya está en la calle Vendiendo entradas Es que sí Él está Pasás a la tarde También está Pasás a la noche Para mí que hay varios Omar Suárez Es muy clonado Hay un parque Uno está en el teatro Otro está en la calle Otro está haciendo notas Porque también decís Como si recién los crucé En la peatonal ¿Cómo puede estar haciendo una nota En la costa? O sea Una cosa increíble Pero Pero sí La verdad que es muy laburante Formar un equipo de trabajo Muy bueno Impresionante Muy bueno Y vos sos una figura central Dentro de ese equipo Porque Por eso te tiene todos los años Aparte ¿Cuántos años? ¿Cuántos años que trabajas con él? Y seis Esta es la sexta temporada O sea Son cinco en Carlos Paz Y una en Mar del Plata Claro No te sueltas ya No No Aparte Te hacen sentir tan cómodo Te 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 da la posibilidad De ser libre También Y aparte Este año Trajiste un Unipersonal tuyo Exactamente Que estoy Los lunes Bueno Excepto esta semana Que voy a estar El miércoles ¿Y si nos organizamos? Exactamente Si nos organizamos Reímos todos Que ahí pongo Otros personajes Que me encantan Y son Los personajes anteriores Claro Que yo tengo Y aparte tengo Bailarines Bailarines con una dirección De Ariel Basaldúa Que es un amigo Director extraordinario ¿Qué días estás? Los lunes Los lunes Excepto esta semana Que es carnaval Que voy a estar los miércoles Claro Porque ahí hay Porque va a cocodrilo Los lunes Y este Pero después Todos los lunes De temporada Unipersonal Entre comillas Porque tengo bailarinas Y bailarines Con una interactuación Con la pantalla Muy linda Con las coreografías De Charo Samarone Con los vestuarios De Cassandra Crash También Y de Denis Cerrone Realmente me apoyaron Mucho con este Unipersonal Porque aparte Sin querer Y si la gente Se dé cuenta De alguna forma Se cuenta un cuentito Valga la redundancia Y al final Te das cuenta Muchos por qué De lo que sucedieron Durante la función Eso es un formato Ese no lo vi Tengo que grabar Muy, muy lindo Que me encanta Y me emociona a mí El final del cuento En realidad De lo que se quiso contar Bueno Por ese Unipersonal Me nominaron Este año Y bueno Tengo el placer También De trabajar con Daniela Soto Una bailarina Espectacular Ezequiel Márquez Y mi mujer Que es una de las bailarinas De ese espectáculo Que me llena de emoción Que primero Siga bailando Y segundo Este Que lindo También poder compartir Esto con tu mujer Esto que te está sucediendo Si, siempre tratamos De compartir Y estar acá Estar con vos Si Y cosa que le quiero agradecer También a Omar Y a Denis Porque desde Antes que ella bailara Ya me la dejaban Traer Conmigo Entonces Y siempre que podemos Trabajamos juntos Porque nos entendemos Muy bien Aparte trabajando juntos Yo la conocí bailando A ella Por eso Yo siempre le digo Suena canción de reggaetón Yo te conocí bailando Yo te conocí bailando Una noche de los mil tequilas Claro La sabés Pero esa noche Tomé 900 Nada más Pero bueno En fin Y la verdad que Me enamoró de ella Eso De entrada Y después ella Obviamente como persona Y todo lo que Claro Pero el arte Es lo primero Que me enamoró de ella Y es una Es una bailarina Espléndida Que cada vez que puedo Trabajar con ella Lo hago Y durante el año Yo voy mucho a Termas de Riondo En invierno Yo voy a trabajar también a Termas Ah, sí Tengo un evento Yo voy a estar Los primeros días de mayo Uno, dos y tres Creo de mayo Una cosa Si hay un evento grande En el centro cultural En mayo, sí Claro En el centro cultural Es de danza Canto Mega evento Sí, el mega evento Hace veintipico de años Que lo hago Mirá que va Ahí me encuentro Con los chicos de Dinamita Con todo Claro Bueno Es una buena opción Para todos los artistas Termas de Riondo Este año Voy a hacer algo de teatro En la semana Y siempre Durante todo el año También estoy agradecido Por el trabajo que me dan En el Hotel Los Pinos Claro Que voy No solamente A hacer mi show Y también dar clase de teatro Es buenísimo El mercado de Termas Es muy bueno Sí Va mucha gente Y es muy linda Termas Tiene un circuito De muchos jubilados Pero también Están viniendo Mucha juventud Para conocer Y el agua termal Es real Es maravillosa Es real Nosotros en este evento Nos hacen ir Nos regalan dos días A mí me doy Dos días A los que van a laburar Es uno Nada más Pero a mí Bueno, está bien Yo voy a conducir Entonces zafo Y podés disfrutar Dos días Claro Voy dos días antes Del evento Disfruto de las termas Después laburo No, claro Exacto Bueno, primero el disfrute Y después el laburo Queda como consecuencia del disfrute Yo voy el jueves y viernes Zafo Y después ya el viernes a la noche Arranca el evento Entonces sábado y domingo Y después ya el domingo a la noche Me vuelvo Mirá, qué bárbaro Es re lindo Pero qué lindo Es lindo Es lindo Es muy lindo Y nos da la posibilidad De hacer una Una temporadita de invierno Que para nosotros los artistas Nos viene bárbaro Es muy duro el invierno Totalmente Es muy duro el invierno Por suerte también tengo La posibilidad este año De dar clases De teatro De teatro en Buenos Aires también Bien Así que hice Como el año pasado Me lo permite también Ir y venir un poquito A Carlos Paz también Haciendo algunas cositas con Omar Así que El año Algún fin de semana largo Algún fin de semana largo Este Donde hemos venido Y también Nos han ido muy bien Entonces Claro Por suerte Dentro de lo que De lo que es el trabajo de artista Uno puede seguir viviendo Y trabajar Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Que la gente no se dé cuenta La gente ya se dio cuenta De que sos un talentoso Que sos muy bueno Y insisto El boca a boca Es impresionante Bueno La verdad que Agustín Gracias por venir No por favor Para mí Un placer enorme Es un lujo tenerte acá Y invitamos a la gente Invitamos a la gente A tus dos espectáculos A los dos espectáculos Primero y principal De miércoles a domingo Exceptuando ahora En carnaval Que vamos a hacer Doble función también Y vamos a estar De miércoles A lunes Sería Bien Con Cirque Lunel Un espectáculo Impresionante Literalmente Impresionante Ganador del carro El mejor vestuario Así que vayan a ver Así me dijo Que el de vestuario Es de él El de vestuario Es mío Exactamente Después todo el reto No importa El vestuario Es importantísimo No pues es un vestuario Impresionante El que tiene Y acompañado Con los artistas También increíbles Y después los lunes Si nos organizamos Reímos todos A las 23 horas También todo esto Sucede en el Teatro Libertad Ahí está En el Teatro Libertad Ahí en pleno centro De la ciudad Exacto Libertad 70 Exactamente Si no es 70 Es 71 72 La rotondita Enfrente Van a ver Nuestras lindas fotos Nuestras lindas caras No es la de la Casa del Terror No, no Es al lado Hay uno que Me parece Al de un zombie Y más Más a la mañana Al otro Al lado Al lado Al lado No es que está colgado Viste que hay uno colgado No, sí, sí, sí Está una señora También con un agujero En el pecho Ese no sería Al lado Es justito al lado Gracias Agustín No, gracias Gracias a vos Y gracias a todos Y bueno, los esperamos En el teatro Muchas gracias El gran Agustín Sousa Con nosotros Un gran humorista Vayan a verlo Al Cirque Lunel Y el miércoles que viene A su show Si nos organizamos Reímos todos Exactamente Pero muy bien Una publicidad extraordinaria Nosotros hacemos pausa Ya venimos con más Esto es Yo te puse ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo Para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas Muebles metálicos Peceras o agua almacenada Espejos Hornos a microondas Teléfonos inalámbricos Y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa En la planta baja En un espacio despejado Y en lo posible A una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles Como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs Y los servicios de descarga de videos o streaming Consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre Conectados por cable Y veamos una radio que te haga compañía todo el día Con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar Nos vamos juntos con todo el día Qué bueno que vos te muevas con nosotros Buf Radio 89.1 MOU Ángel Carabajal presenta Bien Argentino Temporada 2024 Bien Argentino El show internacional Éxito en Argentina y en el mundo Bien Argentino En el gran Mónaco Space De Villa Carlos Paz Bien Argentino Mucho más que un espectáculo Conseguí tu entrada En PaseShow.com.ar Te esperamos Te esperamos Con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad Además Tenemos todo lo que necesitas Para climatizar tu piscina Y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia Y para que te luzcas cocinando con tus amigos Vení a conocer la línea gourmet Tromen De hornos y parrillas Ser clima Hace que tu verano Sea perfecto Vení a asesorarte en nuestro local En San Martín 2290 O podés hacer tu consulta Al teléfono 3541-359051 Y ten en cuenta Que en Ser Clima Tenemos todo para climatizarte En verano o invierno En la vía pública Convivimos todos Peatones y conductores Como peatones Los cruces de calles O avenidas Realizarlos siempre en las esquinas Si la senda no está pintada Imaginarla Los niños pequeños Deben ir tomados de la mano de un adulto Si viajan en vehículo Los menores de 10 años Deben ir sentados atrás Protegidos en un sistema de retención infantil Adecuado a su talla y peso Hasta los 4 años Es conveniente sentarlo Mirando hacia atrás Para evitar severas lesiones cervicales Ante una colisión Es un mensaje De concientizar Para prevenir ¡Gracias! 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 En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0800-777-0000, epec.com.ar, aplicación EPEC Móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. Ideamos una que te haga compañía todo el tiempo. Aprovecha la mejor financiación. Tres cuotas sin interés y seis cuotas fijas súper bajas con el nuevo plan Cuota Simple. Cinco cuotas, cero interés con Naranja X y las facilidades de nuestro crédito Genesio. Compra online en GenesioHogar.com.ar con la entrega más rápida. ¡Gracias! 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 Somos especialistas en multifocales y bifocales. Y podés pagar en efectivo con descuentos o con tu tarjeta de crédito en 3 pagos sin interés. Y no te pierdas nuestro exclusivo plancaje. Trae tu antiojuzado y llévate uno nuevo con el 20% de descuento. Mundo óptico. Te esperamos en Boulevard Sarmiento, frente al cucú. Prepárate para la vuelta a clases con Genesio. Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado. Comprá online en genesiohagar.com.ar con la entrega más rápida. CPTV. Diez años junto a vos. Mundo óptico te presenta las mejores marcas en anteojos. Ray-Ban, Rusty, Brun, Bulk, Paula Kindenberg. Or... Y acá estamos. Seguimos con invitados. Mirá, ahí está con el charango ahí. El Pachi Herrera. El aplauso fuerte para el rey del carnaval. Bravo. El rey del carnaval es el Pachi porque adonde vayas, soltame carnaval unigense. El Jujuy sería el diablo. El diablo del carnaval serías vos. Hola Pachi querido. Gracias por venir, amigo. No, gracias a vos por invitarme. Un placer, Pachi. Hacía mucho. Bueno, yo cuando armé este programa con Constanza Piner, que la tengo aquí al lado, que es la gerenta del canal, y digamos esta locura que se llama Yo te avisé, un magas hincha saliendo del noticiero, porque ahora viste que Pablo Ghiachero se hizo cargo del noticiero de CPTV. Entonces digo, quiero empezar a traer a la gente de la zona. Y empezamos a armar la lista de cantantes. Pachi Herrera. Sí. Pachi, te quería tener porque me parece que sos uno de los artistas más grosos, pero más allá de artistas, sos un buen tipo, y eso no es poco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vos decís de los artistas de acá cerca, yo vengo de Jujuy, pero... Miren de Jujuy, pero lo hemos adoptado nosotros. Ya me acerencí acá, ya soy, te diría que soy punillense. Ya sos punillense, sos nuestro. Sí, me encanta, hace mucho que vivo acá. ¿Cuántos años que estás acá? Perdí la cuenta. Perdí la cuenta. Pero estoy más años en Córdoba de los que vivo en Córdoba que los que viví en Jujuy. Viste en Jujuy. Sí. ¿Por qué te viniste, Pachi? Lo que pasa es que cuando yo salía del colegio, se acostumbraba a que todo el mundo de Jujuy, salían de quinto año, se vengan a estudiar alguna carrera. A Córdoba. Córdoba, Tucumán, Salta o algunos que podían a Buenos Aires. Claro. Yo soy el menor de cinco hermanos. En Jujuy se vinieron los cuatro antes a Córdoba. Claro. Y yo dije, o sea... Voy para Córdoba. Yo quería hacer música, pero me tenía que anotar... Algo tenía que estudiar entre medio. Anoté en la facultad, viste, y me vine y... Bueno, hice un año, un poquito por ahí, de una carrera, pero me dediqué a la música y ya. En el 99 armé Intiguaira. ¿Te acuerdas del grupo Intiguaira? Intiguaira, sí. ¿Recuerdas? Bueno, ahí nos hemos conocido nosotros. Ahí nos hemos conocido. Le metí casi 15 años con Intiguaira. Claro. Cuando vivimos por todos lados. Y después ya, en el 2014, dejo Intiguaira yo, ese año giré todo un año con Bruno Arias. Con Brunito. Fui de charanguita y hacía coros en la banda de Bruno, en el 2015. Mientras tanto, fui grabando mi primer disco y ya armamos el equipo para arrancar mi etapa solista. Tal cual. Y ya 2016, por ahí, arranqué con toda... Bueno, con Jorge Operata, con José Fioramonti, que es mi manager. Ayer arrancamos desde ahí. ¿Con Jorge bailábamos folclore cuando éramos chicos? Me dijo. Es más, su papá y mi papá eran íntimos amigos. Mirá. Pasé que yo con mi papá no tuve relación. Pero su papá y mi papá eran íntimos amigos. Ellos sí. Ellos sí, yo no. Mejor. Y después terminamos siendo amigos nosotros porque bailábamos folclore en el municipio de Carlos Paz. Bailábamos folclore, bailábamos folclore. Bueno, yo a Jorge lo conocí porque él tocaba la guitarra con Servini, con Ramiro González. Claro. Yo sabía que era bailarín, ¿viste? Y bueno, de ahí nos hicimos muy amigos y un día yo estaba dando unos talleres en la escuela de la hermana y viene y me dice, che, escuchá, si había alguna banda que quiera guitarrista o percusionista. Y yo le digo, si yo estoy armando mi banda nueva. Y bueno, empezamos allá. Qué lindo. Bueno, a partir de ahí, de ese momento hasta hoy, llevamos grabados cinco discos. Jorge es parte de la banda, ¿no? Parte de la banda que canta, aparte. Canta y compone temas, tiene un tema para las sierras cordobesas que es bellísimo, lo cantamos siempre en el show. Hemos pasado ya cuatro veces por Cosquín, hemos viajado por casi todo el país, teatros, Jujuy, Tucumán, La Pampa, Santa Fe, uf, ahora anduvimos por Corrientes, Buenos Aires. Te hiciste un nombre, Pachi, te hiciste un nombre, porque sos símbolo de buena vibra, de buena energía, de diversión, porque con tu música, con tu folclore jujeño, te has transformado en... Cada vez que te dicen, che, está el Pachi, listo, vamos, ¿eh? Lleva el pañuelito, pero no pañuelas para bailar. Vas a gritar, saltar, vas a hacer el carnavalito, vas a disfrutar a full. Nací en una provincia, Marce, que parecería que, ahora a la distancia lo veo, ¿no? Que parecería que todas las penas las hacen alegría o las hacen canciones. Es real eso. Es como que, históricamente... Es un sello, ¿eh? Jujuy ha sufrido muchas cosas, ¿no? Y sigue sufriendo mucho. Y sigue sufriendo, pero la gente lo transforma en... es increíble. Tiene esa capacidad, tiene, digo, porque, bueno, yo vivo acá hace mucho, pero... Me crié ahí, he mamado todo eso desde muy chico, he curtido todos los carnavales. Yo, cuando, ahora ponele... viene todo el fin del carnaval, ¿eh? Y tenés que armar... Le digo, tocábamos, cuando éramos changuitos, tocábamos horas, horas. Horas, horas, muchas. Desde las nueve de la noche que prendían el fuego para algo hasta las, no sé, estábamos... Hasta que amanecieron. Hasta que amanecieron. Dormí un rato y otra vez guitarreá y seguí. La gente baila. ¡Eh, suéltame carnaval! Sí. Es increíble, es un momento de alegría real. Sí, único. Entonces, bueno, La Rioja es parecido. No, no, es que la cultura y el folclore y la música no tienen fronteras. Entonces, es toda una región, ¿no es cierto?, que abarca Bolivia también. Exactamente. ¿No es cierto?, que somos todos hermanados ahí en ese carnaval, en esa cultura, en esas creencias que son maravillosas, que es mucho más todavía que una provincia. Y eso traigo, cada vez que toco, traigo en la sangre eso y trato de que la gente que viene a mis presentaciones, ya sea eventos que hago, presentaciones de disco o en estos casos los carnavales, que la pase bien también con las canciones. Pero aparte, sos un referente de la música también, de la música de Jujuy, y la llevas, y llevas con vos eso, y eso está bueno. Deberían darte un reconocimiento. Llámame, llámame. ¿Quién es el gobernador ahora de Jujuy? Estás a dir, pero te puedo pasar el de cultura que ha sido profe mío en el colegio. Pasa, chalo, pasámelo. Sí, no, ahí nos conocemos. Háblamelo de cura. Nos conocemos todos ahí en Jujuy, ¿viste? Mirá, yo he venido, el otro día toqué en Cosquín en las Cacharpallas, ¿viste? Que no se hacía hace muchos años. ¡Oh, qué lindas las Cacharpallas! Se abrió, yo cuando era chico, en la época que bailaba... Me sentaba el Tuna Esper en eso. Claro, salía a las Cacharpallas. La Cacharpallas era más divertida que todo el resto para nosotros. Para eso me convocaron. Claro, claro, claro. ¿Qué? Cuando me llamaron a Armamo, le digo, yo tenía este, el repertorio pensó para Cosquín, pero a esta hora tengo otro. Eh, tengo otro más divertido todavía. Joda, absoluta. ¿Te acordás vos? ¿Te acordás? Sí. Eh, vaya, las horas que me he pasado. Yo me divertía más en la Cacharpalla, insisto. Que íbamos, por ejemplo, tocaba La Negra Sosa y para nosotros era como que tocaba Dios, ¿no es cierto? Y allá íbamos, porque La Negra era tan especial, era una cosa tan, tan fuerte. Y después de ahí, como era la última siempre que tocaba, y ahí ya nos quedábamos en la Cacharpalla. Ese mismo año que vos estás diciendo, nosotros tocamos con la delegación de Jujuy, tocó Mercedes, otra banda, y tocábamos nosotros con la delegación de la Cacharpalla. A Mercedes la vimos salir, cuando terminó de cantar y salió para atrás, vos te acordás que atrás de Cosquín era un balcón y una escalera al costado que bajaba. Pero no había seguridad como ahora. No, tal cual. Bueno. La Negra Sosa bajaba caminando la escalera y los periodistas se tiraban para que le pueda dar una nota, me acuerdo. Y nosotros gritábamos, Mercedes, somos Jujuy. Y de abajo nos saludaba así. Sí, sí, sí. Todas esas cosas, movía la Cacharpalla. Bueno, este año fue la reinauguración y tuve el honor de ser el primer grupo que inauguró la Cacharpalla, el primer artista. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Cosquín es maravilloso. Cosquín es una misticidad. Sí, tiene la magia. Es mítico, es mítico, es mítico. Así que bueno, fui con mi canción ahí, la pasamos linda, la pasamos linda. Qué lindo, Pachi, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y bueno, y ahora me imagino fechas a cuatro manos por todos lados, no vas a poder dormir. Venimos con un verano bastante lindo, por suerte. Como te contaba, arrancó en Santiago del Estero, hemos seguido por aquí, por Córdoba, hemos hecho el festival del pan casero que estuvo espectacular, muy bueno este año. Sí, gracias a Dios que se pudo hacer. Sí. Y después nos fuimos a Corrientes, imagínate, éramos el festival en San Miguel Corrientes, no sé cuánto kilómetro de acá, festival de la artesanía y la cultura. No me acuerdo bien el nombre, creo que es así. Bien. Festival espectacular. Mirá vos. Espectacular en una cancha de fútbol, en un pueblo chiquitito. Qué manera de ver festivales en la Argentina. Bueno, nosotros, vos imagínate Marce, vos me conocés, ¿no? Sí. Yo toco música andina, era todo chamamé. Claro, olvidate. La verdad dije... ¿Qué hago acá? Claro. Te sentiste muy de visitante. Te dirá Gustavo. Les encantó. No, no sabes lo que... Y esto es una anécdota que te... Aparte conociendo a usted lo que sos. Sí, lo agarran a José, mi representante, terminamos de tocar ahí, estábamos con José atrás del escenario, que ahora han sido cuatro de la mañana y lo agarra. Hola, él es el intendente del pueblo al lado, quiero que se queden hasta el otro día. ¡Ay, qué lindo! Ya nos querían hacer quedar, no podíamos, teníamos compromiso acá. Claro. Pero bueno, eso fue maravilloso porque... Qué lindo eso. Claro. Ya nos querían hacer quedar, viste, y hay gente muy hermosa, nos han atendido, hemos comido comida típica de los guaraníes, hemos tomado mate ahí. Qué hermosa que es la Argentina, qué hermoso país que tenemos. La música es una bendición. La música es una bendición. Y que nos lleve por todo el país, conoce estos lugares, esta gente, bueno, como en el sur, ¿no? Esto todo es muy hermoso. Yo soy un agradecido de la vida y de la música. Y de este país, que hay que sentirse orgulloso. A mí me molesta mucho cuando nos hacen creer que la Argentina es una mierda. No. No, no, no. La gente es maravillosa. No, no. Los argentinos... La Argentina es hermosa, lástima a los argentinos. No, no, no. No, no. Al revés. No, no, no me van a hacer creer esa ni a mí ni a un montón de gente porque los argentinos somos gente laburadora. Eso de que los argentinos somos vagos, no. Mira, Marce. Puede haber vagos en algún momento, pero la gran mayoría se levanta a laburar. Hay gente muy linda, tenemos una cultura hermosa. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. Mira, Marce, nosotros... No sé cuántos años llevo ya tocando y viajando porque pasé por varios proyectos. Y recorrí prácticamente todo el país. Me faltan muy poquitos. Creo que Misiones y no sé, y alguna otra provincia. Formosa no he ido. Pero a las otras fui a todas. Es espectacular la gente, cómo te recibe en cada lugar. Sí, sí, sí. Y la gente orgullosa de su lugar. Sí, sí, sí. Nosotros me iba a tocar, el año pasado me iba a Tolwin, a Tierra del Fuego. A Tolwin, a Tierra del Fuego. Corazón significa. Claro, el corazón de la isla. Y nosotros hemos llegado a Ushuaia y la gente nos recibió. Nos pasearon por Ushuaia. Fuimos a Tolwin. Después nos llevaron a Río Grande también porque de ahí tenemos que emprender el vuelo. Espectacular. Orgullosa del lugar, la gente recorriendo, contándote las historias de los pueblos originarios. También de cada lugar. Y te cuentan de su cultura y de su comida. Y al final uno termina aprendiendo tanto de los viajes y de la hermosura de lo que se vive. De lo grande y linda y hermosa que la Argentina y de la gente. La Pampa. Bueno, hay cada lugar lo mismo. Yo veo en TikTok tantos venezolanos, principalmente venezolanos, que hablan de la Argentina, de lo que es, de lo grande, de lo hermosa. Digo, nosotros tenemos que sentirnos también así de orgullosos porque es hermosa Argentina. Totalmente. Dejemos por fuera lo político, las crisis económicas. Es otro mambo. La Argentina es hermosa y es un gran país. Es hermosa. Sí, yo estoy de acuerdo y me encanta tocar por todos lados. Tal cual. Así voy a seguir viajando por Argentina. Obvio, obvio, obvio. Y vas a tocar algo, trajiste tu amigo ahí. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Yo tengo... Te voy a contar una historia de esta canción. Cortame la musiquita, Adri, de la cortina para que pueda... Ahí está. Se pueda conceder a Radio de Pachi. Yo, vos sabés, Marci, que yo la mayoría de los temas que toco son los que compongo yo, digamos. Tal cual. O sea, soy compositor de mis canciones. Pero uno nunca sabe hasta dónde llegan las canciones. Cuando llegamos a Corriente, el otro día, se me arrima un hombre y me dice, vos sos Pachi, ¿verdad? Sí, bueno, gusto conocerte. Me dice, yo soy profesor de Guaraní en todas las escuelas de acá y en las universidades. Sí. Viajo a todos los lugares, a dar clases. Y me identifiqué mucho con una canción tuya porque nosotros hacemos esa educación de tradición oral, pero no llevamos libros. Es tradición oral. Oral. ¿Y de qué sería? De los yuyos curativos de nuestra zona, me dice. Ay, qué lindo eso. Y yo escuché tu bailecito y se los hago escuchar. Le digo, no te puedo creer. No, mirá qué locura. Y me llegó por internet y se lo busqué. Es que YouTube ahora es terrible. Me llegó esta canción. Así que quiero dedicar, bueno, a toda la gente de acá también. Sí. Porque yo tengo muchos amigos acá serranos que a veces me arriman yuyitos, ¿no? Este barro de piedra, doradillas, que me sirven para... Para, claro. Ah, pensé que era para otra cosa. No, no. No, Cole Kirquincho no. Ese usa otro. Vos sabés que a mí me toca el abuelazo y siempre les hago broma a las señoras porque nos tomamos unos mates, ¿viste? Este tiene Cole Kirquincho y ahí empiezan todas a contarte todos los yuyos de cada zona. Bueno, ¿viste lo que es maravilloso? Es maravilloso. Bueno, en Jujuy es Muña Muña. Ah, claro. Un día estaba en un festival en el selva donde fui a tocar y cantaba León Gieco. Yo había ido con Inti Guaira. Y la invita a Mariana Carrizo. Oh, Mariana. Y le hace una copla con el Muña Muña. Lo dejó quieto. No, fue tan divertido. La gente lloraba y risa. De la risa. Fue hermosa. Así que, bueno, ¿querés que cante el pedacito? Sí, ¿quieres el pedacito de bailecitos? Esto se van a dedicar a todas las abuelas yuyeras acá. Sí. De Carlos Paz y de toda la gente que te ve. Dale, vamos todavía. Bailecitos los yuyos. Adentro. Adentro. El arca la pasionaria te deburro rica rica. El quimpe en la sombra y toro, palo amargo y manzanilla. Chancalagua y toronjil, chachacó, mate de ruda. Eucalipto y albahaca para el mar se muña muña. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Herencia de las abuelas, fruto de la pachamama. Ahora sí, compadre. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Do, do, charanguerito. La pulmonaria y el saúco, la jarilla con el paico, la valeriana, el cedrón y la cola de caballo. Para el alma y el inca yuyo, el tilo y la hoja de coca. La menta con el llante, empoleo y la tola, tola. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Herencia de las abuelas, fruto de la pachamama. Y se acalma. La ira, 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 la ira. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. ¡Bravo! ¡Qué hermoso! ¡Qué verdad de los yuyos! Se estivan las patitas, ¿eh? Ah, eso es una cosa que me empieza la música. ¡Qué leí! Mirá, me produce escalofríos. ¿Vos sabés lo hermoso que es cuando tocamos en los festivales, en las fiestas patronales, lo que sea? Cuando salen los pañuelitos y empiezan... No, es una cosa... Y lo tuyo, yo que te he visto tantas veces, Pachi. No me canso y no me canso de verte. No me canso de disfrutar de tu arte. Hemos estado en lugares chiquititos así como la FIT. ¿Te acordás cuando fuimos a la FIT a Buenos Aires? Que la foda que armamos. Había que remar. Había que remar ahí, había que llamar la atención de la gente. Son 10 millones de estañas que hay que llamar la atención de la gente. Y la gente se prendió. Déjeme que le cuente a la gente. Porque yo puedo dar otro BD. Es un maestro, un genio. Gracias, amigo. Viste, cuando empezaste a convocer, me dijiste, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Inventaste el sorteo ese con alfabores cordobeses. Sí, el toque. No sé qué. Dije, bueno. Y le digo, compadre Peralta, cantemos tu chacarera cordobesa. Sí. Y le metimos esta, que así. Cantor que nutre su esencia, perdida en algún rincón. Pochan a raíz de notas, brotando su diapasón. Bueno. Y se armó. Claro. Y empezaron a bailar y a ganarse premios. No, era muy bueno. Qué lindo estuvo eso. Hasta yo bailé chacarera ese día. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Se juntó un montón de gente. Hermoso. Y ¿te acordás que pegadito venía el lanzamiento de Jesús María? El lanzamiento de Jesús María. Nosotros convocamos un montón de gente. Espectacular tú. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue maravilloso. ¿Está lloviendo? Está lloviendo. Al fin. Se largo con todo. Ahí estamos. Buenísimo. Gracias, amigo. Es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Es una bendición. Es una bendición. Pachi, ¿por dónde vas a andar? Cierto. Invitemos a la gente. Hoy jueves. Hoy jueves nos vamos al Templo del Norte en Córdoba, capital. La comunidad jujeña hace lo que se llama... El jueves pasado hizo el jueves de compadres y hoy hace el jueves de comadres. Y convoca músicos que toquemos para las comadres. Se pone hasta las manos llenos. Y nosotros solo, los músicos solo podemos entrar. Solo entran músicos y mozos nomás. Entonces, entramos a tocar. Terminamos de tocar y tenemos que salir. Claro. Es muy bueno. Así que, así en el norte y como es la comunidad jujeña, es tremendo. Así se hace. Hoy voy a estar tocando ahí en Avenida Humberto Primo, al 400. Aproximadamente entre las 2 y las 2 y media de la mañana. Hasta las 4. ¡Qué lindo show! Hay 5 bandas, pero nosotros tocamos en el área central, digamos. ¡Qué lindo show! Vamos con toda la banda completa. Hoy, el sábado, hacemos los carnavales de la Minerita de Unquillo. La Minerita es un espacio que está ahí casi entre Unquillo y Cabana, ahí en el campo, que es un lugar bellísimo, muy lindo, un lugar de encuentro donde va toda la gente ahí de la zona de Sierra Chica. Vamos a estar tocando, va a ser la apertura Belu Cantora, una cantora ahí de Río Ceballos. Y nosotros vamos a estar haciendo el cierre desde las más o menos 10 y media de la noche. Y le vamos a meter 2 horas de show. Carnaval. Carnaval. Ahí sí que... Vayan con ganas de bailar. Y los changos que tocan conmigo están llegando ahora de Jujuy a un parque. Han ido a ver a la familia y traen todos los que serían los elementos, digamos, propicios para festejar un carnaval. En Jujuy usamos talco, albahaca, serpentina y papel picado. Bien. En la Rioja usan harina. Claro, exacto. Y petún también te pinta. Bueno, nosotros en Jujuy usamos talco, serpentina, papel picado y albahaca. Y unas hojitas de coca para la noche. Claro, tal cual. Así que vamos a estar con eso el sábado. El domingo hacemos algo que ya se está haciendo histórico, que son los carnavales de Icho Cruz. La parte norteña. Me convocaron ahí. No puedo ir a trabajar porque tengo otras cosas, pero... ¡Ah! ¡Qué lindo, qué lindo! Amo Icho Cruz. Amo esa fiesta. Traemos, para Icho Cruz, traemos un colectivo con una comparsa. ¡Oh! ¡Qué lindo! Diablos, fiestas, todo. ¡Uh! El domingo, entrada libre y gratuito. Organiza la municipalidad de Icho Cruz. Eso creo que empieza, si no me equivoco, 21 a 30. Sí. Y nosotros vamos a estar tocando aproximadamente entre las 11 y las 11 y media. Para que se llegue toda la gente. Hermoso. Hermoso. Y el lunes, mismo formato, carnavales de Vialet Macé. También vamos con toda la comparsa a Vialet Macé. Llegamos a Vialet Macé, ¿eh? El lunes. Eso empieza a las 20 horas. Bien. Y nosotros vamos a estar tocando aproximadamente 22, 22, 30. Hermoso. Con toda la banda vamos y con toda la... Va a ser un fiestón eso, porque además toca un chango que es de ahí, el Jordi Vivas, que es parte de los talleres que yo doy del Club Charango. Cantor muy bueno. Va a estar el negro Videla. Bueno. Todo. Una fiesta. Un fiestón. Así que, hoy Córdoba, sábado Unquillo, domingo Hicho Cruz, lunes Vialet Macé. Y el martes que... El martes internado. El martes internado, le llamamos a nosotros, que se challa todas las cosas nuevas. Claro. Y el miércoles de ceniza es cuando ya queda. Ya queda detonado. Pachi, quiero agradecerte por venir, por venir a compartir tu tiempo con nosotros. Te tenemos cerca, así que a lo largo del invierno te vamos a volver a convocar para que hables después de los cursos, de los talleres, de todo lo que estás dando. Y me gustaría contarte, la próxima vez, este año voy a editar tres discos. ¡Ah! Uno con el Club Charango, uno con un homenaje a Chupanqui y un disco nuevo de 10 canciones mías nuevas. ¡Qué locos! Me gustaría traer de eso, cantar esos temas. Sí. El otro día lo escuchaba, nos vamos. A Camilo, Camilo el cantante, que le decían una canción latinoamericana y él eligió los ejes de mi carrera. Claro. Chupanqui. Yo quedé fatal. Bueno, quiero contarte eso porque es hermosa esa hora. Te voy a volver a invitar. Cuando quieras. Te vamos a volver a invitar. Cariño grande a toda la gente que te sigue. Gracias, amiga. Y gracias. Muchas gracias. Un placer. Un placer. El rey del carnaval con nosotros, el Pache Herrera. Nos vamos. Voto acá y nosotros nos vamos. Nos despedimos. Chau, gente. Ya llega el noticiero C.P. Noticias con... Hoy está Beto Pereira. Con Beto Pereira. Chau, gente. Chau, gente. Gracias por ver el video.